Ok amigos y bienvenidos a un video más en este canal Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre el nivel 6 de Mercado Libre Algo básico, algo por encimita, listo Voy primero a mostrarles que si me encuentro en el nivel 6 Para ello tuve que gastar alrededor de 17, 18 millones de pesos colombianos Esos son alrededor de los 7 mil dólares estadounidenses En este instante, pues como pueden ver, estoy en el nivel 6 Y tengo 6,421 puntos La verdad es que fue bastante complicado conseguirlos Pues por la cantidad de compras que tuve que realizar Ahora más adelante les muestro toda la cantidad de compras que tuve que hacer Para poder conseguir esta cantidad de puntos Uno de los beneficios que más nos ayuda a nosotros, a los compradores en este nivel Es el 40% de descuento en los productos mayores a 60 mil pesos que compramos La verdad es que es bastante útil porque los comparo con algunos otros amigos que tengo Y si, la verdad es que me ahorro, no mucho Pero alrededor de casi siempre un envío está en promedio de 20 mil, 18 mil pesos Yo me ahorro esos 8 mil y tengo que pagar 10 mil de envío Hay veces me ahorro mucho más Pues es algo, la verdad es que en bastante productos sí hace la diferencia También nos dan bastantes ofertas exclusivas Que solo en este nivel me aparecen Antes no me aparecían Aparecen unas ofertas, sí Pero pues son para otros niveles No con tanto descuento Ahorita, bueno, aquí vemos una de 10 Pero hay veces, mira, este 40% no les va a parecer a las personas que están en menos, en menos nivel Y la verdad es que sí, varias veces lo he utilizado en algunos productos que sí son de mi interés Y bueno, la verdad es que sí, sí me funciona Por acá tenemos estas otras dos plataformas de película Nula es utilizado, nos dan el 30% O sea que aquí tendríamos que pagar 17 mil 430 pesos Cuando en realidad vale 25 mil pesos Sí, me parece una opción buena La que sí utilizo, la que sí utilizo Todo el tiempo la utilizo Es la Disney y StarMás La verdad es que es bastante buena Lo único malo que tiene Disney Aquí que nos regala Mercado Libre Es totalmente gratis Simplemente tú llegas Te inscribes con el mismo correo que tienes Mercado Libre Te inscribes ahí Aquí donde dice Ministrar Suscripción A ti te va a aparecer algo así como suscribirse Simplemente presionas ahí Te inscribes con el mismo correo Pero lo único malo que tiene Es que cada 20 minutos de película O alrededor de eso Nos va a aparecer un anuncio Un anuncio que demora alrededor de un minuto O de 30 segundos a veces Dependiendo del anuncio Eso es lo único malo que he visto hasta el momento Bueno, también voy a mostrarles La cantidad de compras que he hecho Para poder llegar aquí a este nivel Así por encimita Claro que hay mucho más que hablar Sobre este nivel Algunos otros beneficios Pero pues no voy a tocar eso ahorita El último fue una llanta Que encargué para mi moto Y bueno, seguimos aquí para allá Aquí para allá La verdad es que la lista es bastante larga Algunos cancelados Otros La verdad es que con Mercado Libre He tenido experiencias buenas He tenido experiencias malas Pero han sido más buenas Las experiencias que he tenido Experiencias malas Solo una Una Pero se pudo resolver Tres días duré en esa En esa pelea contra Mercado Libre Por así decirlo Y la resolví Gracias a Dios Y bueno No fue muy complicado Aquí tuve que cancelar Varias compras Y bueno Voy a seguir Bajando Y seguimos Porque son bastantes Aquí fue el último Acá Esto fue el primero que compré Creo que ya no aparece Bueno Bueno amigos Como pueden ver Todo eso fue la cantidad De productos Que tuve que haber comprado Para llegar a este nivel Así que si te sirvió De alguna ayuda Si te gustó este video Por favor Déjame un like Suscríbete al canal Que no te cuesta nada Y nos vemos En una próxima No te cuesta nada